Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, yo estoy por aquí, como juega el mejor badan del mundo Y bueno nada chicos, de momento vamos a ver como va la cosa, aunque parece que lo tiene un poco complicado por aquí arriba Está en una top lane, badan, vs, granger y nana, que la verdad es que nana, pues bueno, tampoco, que sea lo más tocho que hay, pero si que rompe mucho las bolas Y bueno, por abajo parece que van a tumbar el equipo azul sin ningún, uy, casi sin ningún problema Ojo, espérate, que se le intenta meter el badan ahí, aunque la verdad es que para mi ha sido un poco error, porque se está metiendo ahí contra una nana y contra Uuuuh, madre mía, que casi lo infla palos Y bueno chicos, la verdad es que ahora mismo badan está en una situación complicada para intentar buscar el 1 contra 2 o este tipo de cosas Y todo el tema, así que nada más chicos, vamos a ver como va la cosa de momento 1,6k de farmeo que llevan lo alto, sí que es cierto que solamente Cloud, bueno sí, Cloud y Harith le superan en farmeo Tampoco de una manera demasiado elevada, pero ojo, madre mía, madre mía, madre mía, que están ahí todos Espérate, Gomu 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 para los dos, Dios no me lo creo, baja doble, baja doble, uno contra dos Baja doble, uno contra dos, nada más empezar el match, no me lo creo, no me lo creo Baja doble, nada más empezar el match, Dios mío, esta gente va a tirar su render en el minuto número 6 Y me van a dejar comiendo cartón del bueno, Dios la que les ha pegado, la que les ha pegado en toda la boca Ha sido increíble, y bueno, Badan que consigue tumbar arriba sin ningún problema, vaya, pero sin ningúnísimo problema Pero madre mía la que les ha pegado los dos, los ha dejado tocadísimos de verdad, o sea, madre mía Tienen que estar ahora mismo queriendo matarse la nana y el Granger Pero es que Dios la que les ha pegado Y ha tirado el parpadeo hacia atrás, de hecho lo habéis visto, o sea, ha tirado ahí el parpadeo hacia atrás Justo para que no pudieran escapar Y bueno, va a ir a por la nana, bueno, gato mata a gato A gato cósmico Y bueno, hostia, que no la dejan escapar Y la termina llevándose la Halid La dejan atrapada, y bueno, 7 a 1 en el minuto número 5 prácticamente Esto tiene pinta de que se le va a poner muy negra la cosa del equipo rojo Uy, a puntito de morir ese Granger, se va a meter ahí Casi le mete el Gomu Gomu Gom, pensaba que se le iba a meter, pero finalmente no Y nada, ahí que llegan los minions para seguir puseando Por abajo el Dairoth, que bueno, ni va ni viene Simplemente está ahí existiendo y respirando y bebiendo agua Y poco más, y bueno, tiene que salir de ahí Badam Le iban a enchufar con todo Y se lo iban a llevar por delante Pero también perdemos por aquí por abajo a Cloud Que se está poniendo muy cheto Apenas está en level 8, pero mirad el daño que tiene, eh Tiene un daño elevado para estar en level 8 todavía Uy, se le ha escapado O no sé que le ha pasado muy bien ahí Y bueno, monedita que se vaya por aquí Badam Se la lleva sin ningún problema Lleva 3,2k de farmeo La verdad es que está muy, muy, muy Pero que muy bien Uy, madre mía, ya empezamos con los adds Está muy bien de farmeo Y nada, se van a hacer los Watchers de jungla Veremos quién se lo lleva Se lo termina llevando quién se lo lleva O el Halith, otra vez Y nada más Ojito, uno contra dos sin camiseta Se puede dar la misma Se puede dar la misma jugada Tienen que tener cuidado ahí Vamos a ver si no se la vuelven a hacer Espérate, el Halith que termina reventando por ahí al panda Y también revientan al daño Espérate que también puede caer este por aquí Termina cayendo el Granger También puede caer Nada, espérate que el link se termina reventando Al otro Pero el Halith va ultra mamadísimo El Halith le está metiendo la full neperiano Con nepe Con nepe va a decir Con manco tanco Y con cereza y con piña Y bueno, de momento parece que Le van a hacer la estompeada Uy, se la podía haber llevado ahí a la fascia Creo que no la podía haber Y nada, termina tumbando la torre Badan La termina tumbando A vergasos limpios Partiéndole la madre a la torre Y nada A seguir farmeando A seguir robándole Crips A la jungra del equipo rojo Ya le llevan nueve kills en lo alto Se acaban de sacar la tortuga Y el equipo rojo Cada segundo que pasa O sea, cada maldito segundo que pasa Está siendo un infierno Completamente para ellos Y bueno, se puede intentar Bueno, pensaba que se iba a meter el Halith Pero finalmente no Y espérate que van a reventar Ahí a tiros Les pega la fascia Les van a reventar Nos van a reventar a palos Podemos ir el panda Termina no muriendo el panda Y bueno, el equipo azul Tiene realmente a fascia El equipo rojo Tiene a Link Pero parece que el Link Por mucho que haga No es capaz de conseguir Tirar del carro Del equipo azul Y ojito al Dairoth Ojito al Dairoth Que está haciendo el split push Ojito al Dairoth Que se está marcando Un split push Y que le suda el neperiano todo Vamos a ver Se intenta meter contra la fascia Oh, oh, oh Se puede llevar Termina reventando a fascia Cuidado Y espérate que por ahí Se termina llevando una racha De bajas el Badan Se termina echando hacia atrás El Link Puede caer Termina cayendo el Link Termina cayendo el Link Y Cloud Que se queda con la vida justa Pero bueno Por ahí abajo Oh, pueden reventar a Badan Tiene que salir de ahí corriendo Se queda con poquita vida Es el momento perfecto Puede reventar ahí Termina cayendo A manos de Granger Ojito que el equipo rojo Se puede sacar el nepe aquí Ojito que el equipo rojo Se puede sacar el nepe aquí Y puede intentar hacer Una remontada épica Vamos a ver Si consigue salir de ahí El Dairoth Le tira el parpadeo Si hace falta Para que no le pillen Y ojito con el equipo rojo Que puede pegar un puñetazo Encima de la mesa Y decir que aquí están Vamos a ver 26,8 Respecto a 18 Como un cash de farmeo O sea Le sacan unos 8 cash de farmeo Ojito que van a reventar A la nana Tiros Se van a reventar Se van a reventar al panda Bueno Terminan reventando al panda Termina rayendo nana Termina cayendo link Y madre mía Esto era solamente Una breve esperanza Para el equipo rojo Que intentaba Más o menos Ahí hacer algo Y bueno Vamos a ver si regresa Bueno El badan está ahí en base No sé que le habrá pasado Pero bueno El equipo azul Parece que El equipo rojo Parece que tenía esperanza Mira Que los están reventando Es que los están masacrando Por completo Cae el Dairoth Cae el Harith Y bueno El cae el Harith no O sea Le revienta el Harith Y bueno Parece que los van a tumbar ya O sea Parece que ya los van a tumbar Bueno el badan Creo que se ha quedado ahí en base Dice mira Estos ya ni me necesitan Estos ya no me necesitan Para nada Así que bueno Que se queden ahí Que tumben el nexo ya de una Y vamos Y ya está Para adelante Vamos a ver que termina sucediendo Por cierto Me sigue Madre mía Que se ha quedado FK Que se ha quedado FK Que se ha quedado FK Bueno ya está Van a tumbar GG para equipo azul GG para badan Y bueno chicos Pasamos a la segunda parte Del badan Más mamadísimo Del planeta tierra Y de la galaxia O sea De la vía láctea Y bueno chicos Vamos a ver Cómo va la cosa De momento Bueno llega 5,7 Respecto a 5,9k Se le van 200 de De farmeo por debajo Ojito Que estamos viendo Por ahí A una silvana Ojo Espérate que se va a mandar Madre mía Gomu Gomu Y carry directo Al carrer Madre mía La patada Le ha pegado Le ha pegado un rodillazo En el pecho Lo habéis visto chicos Le ha pegado un rodillazo En el pecho Ojo Espérate que revientan Al granger Pero le ha pegado Una clase De rodillazo En el pecho Y bueno Termina reventando También al grog Ojito Y cuidado Con el equipo rojo Que responde rápido Pero le ha pegado Una clase Le ha pegado Una clase De rodillazo En el pecho El badan Que me ha hecho Esta gracia Y todo Y bueno Vamos a ver De momento De momento De momento 7,4 Respecto a 8k De momento Parece que el equipo rojo Lleva la ventaja Y me extraña Porque Silvana realmente No reconozco a esa Silvana Como top global Al menos a priori Y ojo Espérate que se les puede venir Encima Sale el high Los con todo Cuidadito también Por ahí Ten cuidadito grog Que no estás Para echar muchas flores Y bueno Llega la lunox Por ahí A meterse su wombo combo Su manco tanko Su Oh Termina cayendo grog Termina cayendo Lunox también Y termina cayendo El high Los también Pero esto Que clase de cosa Ha pasado Espérate que le van a intentar Divear debajo de torre Y bueno Consigue más o menos No, no, no Consigue más o menos nada Lo van a reventar a palos Va a llegar Bambergaso Va a llegar Don Bambergaso Y bueno Parece que no se decide No tirar hacia delante Yo pensaba que iba Que iba a entrar ahí A reventarlos Pero finalmente No hay de la china Y bueno De momento 9,4k Respecto a 10,6 Y la cosa se le complica A los chicos Del equipo azul De momento Lleva la ventaja El equipo rojo Aunque bueno Yo creo que quizás En un late Con un granger Más protegido Por esos dos tanques Y que hayan llegado bien Podrían tener incluso Más oportunidades Que el equipo rojo De hecho Ueh Podría haber pushado ahí Todo Podría haber seguido Pusheando y todo Y bueno Parece que podemos tener TF aquí en la parte De en medio Incluso por la tortuga Vamos a ver Cómo va la cosa Espérate Tiros locos de granger Tiros locos de don granger Se puede tirar El gomugomugón Se puede tirar El gomugomugón Y bueno Y bueno Y bueno Solamente pilla Un poco a uno Solamente pilla Un poco a uno Espérate que va Por la silvana Le quiere meter El mambo tanco El equipo azul Se revela Le gana la TF No estaba el Baxia En medio Y eso le termina Perjudicando De manera grave Espérate que se va Directamente a por la silvana Le va a meter El full wombo combo Le va a reventar Le va a matar Y termina llevándoselo Por ahí finalmente Lunox Cuidadito por ahí Que terminan perdiendo El Hylos Se les va un poco La pinza Terminan perdiendo El Hylos Pero bueno Se terminan sacando Tortuga Y terminan sacando Una posición Beneficiosa Realmente estamos aquí Entre pros O sea El Badan de hecho Está en Gloria Mítica Así que todos los que están aquí Están súper mamadísimos Y bueno Ya lleva la espadita De jungla ya hecha Estaba viendo ahí A la carry llegar Se le va a tirar encima Finalmente Nanai Y bueno 13,9 Respecto a 13,3 El equipo azul Se impone por delante En farmeo Y vamos a ver Los está esperando Le puede intentar pegar Ahí la jugada No Eeeh Gomu 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 Para meterle a full de mago Por el Vaxia Tiene que reventarlo como sea Y se lo termina llevando Lunox Pero madre mía Que Gomu 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 Más buena eh No está haciendo tantos kills O sea No está machacando tanto Como el anterior O sea En el aspecto de hacer kills Pero sí que Sigue está dando duro Este Badan Está dando muy duro Y bueno Va directo por la torre Sabe que no debería de lanzarse Contra ese Kaya Uhhh Cuidado Cuidado Se mete ahí Silvana Tiene que salir de ahí Corriendo Tira la ultimate Lunox Si hace falta Y debería de tener mucho cuidado A ver Espérate Tiene la Sí Tiene el Gomu 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 Tiene el Gomu 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 Chicos Tiene el Gomu 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 Así que se la puede marcar Potentemente Y bueno Termina pillando el Vaxia ahí Va a llegar el Hylos Puede intentar tirarse encima Lo van a reventar Lo van a infrar a palos Cuidadito Cuidadito con la cuchilla rotatoria Vamos a ver Espera Gomu 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 Yoh Kill Para Badan Tiene que salir de ahí corriendo Y terminan reventándolo Pero el Gomu 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 Perfecto Terminan reventando Ah no 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 Terminan reventando a Exbor Tiene el escudo Puede reventarse Se termina reventando a Kerry Se puede reventar también a Exbor Pero finalmente no Y bueno 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 Cómo está la cosa Cómo está la cosa Y bueno Tenemos por aquí Al señor Granger Que parece que ha estado haciendo Una buena labor de farmeo Vamos a ver Qué farmeo lleva Cuatro con tres Vale No va mejor que Lunox Que es la que está cargando La partida de momento Pero sí que es cierto Que ya se han impuesto Bastante por delante De hecho A Kerry la estamos viendo Que sí que ha hecho sus kills Pero lo que es farmear No la han dejado farmear mucho De hecho Badan Tiene mejor farmeo Y bueno Se van a sacar a Tortuga Se la termina sacando Lunox Que es la que más OP está Tiros locos Tiros locos Y absolutos Vamos a ver Qué puede pasar El Vaxia va a caer El Vaxia va a caer El Vaxia va a caer Se lo termina llevando Lunox Se marca un deidad Y está llegando por ahí Kerry Espérate Gomu 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 Dios El Gomu 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 Perfecto Gomu 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 Perfecto Dios Cómo los han enganchado A todos De verdad Es que De verdad Es que parece que no está Se puede lanzar Y se lo termina llevando El Hylos Es que parece que no está Hylos No está haciendo nada El Badan Parece que no está haciendo nada Pero es que está iniciando Todas las jugadas O sea De hecho vamos a ver Las asistencias que lleva De hecho lleva ocho asistencias Está solamente dos por debajo Del Hylos Puede parecer una tontería Pero el Badan Está iniciando Está haciendo todo perfecto Para que el equipo Azul tenga la oportunidad De remontar De hecho han empezado muy mal Y han conseguido remontar Y para mí Espérate Gomu 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 Se lo termina llevando Badan Vamos Una kill para Badan Venga Quiero kills para Badan Y bueno Terminan fulminando ahí A todos los chicos del equipo rojo Aunque terminan perdiendo Hylos en el camino Está la Silvana Mamadísima Ultra instinto Full de power Full de mango Y creo que el equipo azul Puede intentar Pushear hasta la cocina No sabemos hasta que punto Seguirán Espérate Espérate Badan va directo Por la torre O sea Va directo Cuidadito por ahí Se quedan encerrados Los del equipo azul Se quedan ahí encerrados Y a ver como salen ahora de ahí Aunque creo que pueden pegar un salto Bueno Directamente salen por la puerta grande Y a volar Y bueno 32 31 segundos para que aparezca el Lord De momento El equipo rojo parece que va a intentar hacerla De aguantar Debajo de la torre Hasta el final Y bueno Les meten ahí Van a intentar entrar El Badan va a ir directamente a por la torre Ya se encargará del resto del equipo Badan termina tumbando la torre Pero sabe que no puede proseguir demasiado Con la vida que tiene Aunque se recarga un poco con el regenerar Y ahora se va ahí a pegarle ahí al minion Y bueno A ver el farmeo que lleva Llevo 6 como un cast de farmeo Parece poco Pero lleva el tercer El tercer mayor farmeo de todo el equipo Y eso que nos está sacando apenas kills Y bueno Deberían de tumbar Les falta todavía La torre de la bot lane La deberían de tumbar Es la que les falta Y bueno Se van a ir Lo que he dicho Se van a ir directamente a hacer el Lord El equipo rojo puede intentar aquí recuperar Se va a hacer car carry Pero o entra al Vaxia primero O nada Aunque bueno Ya mejor dicho No les da tiempo a hacer nada Porque se lo van a llevar Se lo termina llevando por ahí Lunox Se termina llevando al Lordcito Que tiene un daño brutal Lunox eh O sea Es que cuando ves una luna Os buena Estar rotísima De hecho creo que esa luna Es stock global Me suena un montón Y bueno El equipo azul se reagrupa Para hacer la última empujada De nepe Hacia el nexo Para tumbar el nexo Con su nepe ¿Os imagináis? El equipo azul tumbando El nexo con su nepe Sería un poco gracioso ¿No? Sería como Y bueno Parece que les están esperando Les están esperando Pueden caer en la trampa Si no Si no Se intenta mover Vadan por ahí A ver si les pillan Espérate que van a empezar con todo Gamu 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 Deja tocadísimo el equipo rojo El Vadan Lo suficiente Como para inflar los apalos Bueno Se lo termina llevando ahí el Granger Y vamos a ver que termina sucediendo Y bueno, van directamente a por el nexo Vamos a ver, tira la prisión Tira la prisión ahí, puede caer Silvana, van a tumbar, tumban el nexo Y GG para el equipo azul GG para Badan, madre mía Madre mía, puños locos Badan, puños locos Tremenda putisa que le han pegado Al equipo rojo, como le han remontado O sea, le han hecho un pulso Han empezado perdiendo el equipo azul Y le han ganado un pulso en el que le han dado la vuelta Todo el match, eh Es que es totalmente impresionante, le han dado la vuelta de una manera Brutal Y para mi Badan debería tener muchísima mejor puntuación Ha sido clave, ha sido súper clave Para los inicios De TF, ha sido extremadamente Clave y lo hemos visto, o sea Por favor, que le den más Y bueno, 18% de daño a los enemigos 17% de daño a torres Finalmente Granger, 80% de daño a torres Al final ha remontado un poco ahí, que estaba flojeando al principio Y luego 12% de daño Recibido, realmente ha tenido unas estadísticas Bastante planas Este Badan, ya que la mayor parte del daño Lo ha hecho Lunox Aunque vaya, son los tres El tanque, el Alunox Y el Badan son los tres del mismo Del mismo clan, del mismo squad Así que bueno, no pasa nada Así que nada más chicos Espero que he disfrutado mucho De cómo juega el mejor Badan del mundo Que la verdad, Badan me está impresionando esta temporada Está siendo muy clave Cada vez está utilizándose más en el Alto Elo De hecho, en el Alto Elo Es algo casi imprescindible Así que nada Espero que lo tengáis en cuenta chicos Y nada más, espero que he disfrutado mucho De esta partida Ya sabéis, dejadme por abajo Por los comentarios Cuál os gustaría que fuera el próximo Talk Global Que me trajera por aquí al canal Y nada más Ya sabéis Tenéis mi Instagram por ahí por abajo Por los comentarios También tenéis por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campaña de metido en la YouTube O a ver si queréis que salga un nuevo vídeo No me voy siempre a recordar Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós